En la zona norte del país se reporta el decomiso de más de 3.500 licencias de conducir, esto por irrespetar el toque de queda. Pero nos contactamos con nuestra compañera Iris Portillo desde San Pedro Sula para que nos dé los detalles. ¿Qué tal Iris? Buenas tardes. Muchísimas gracias compañeros en estudio, gracias también a todos los televidentes de BTV que se encuentran en sintonía a esta hora de la tarde. En efecto, estoy desde la zona norte dialogando con el subinspector Dani Bardales, se han decomisado más de 2.000 licencias de conducir, esto producto de irrespetar el toque de queda. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos los amables televidentes de BTV. Efectivamente, la Dirección Nacional de Bileguía y Transporte, en conjunto con todas las otras direcciones de la Policía Nacional, hemos destinado operativos de control. En lo que va de esta pandemia, hemos decomisado no 2.000, sino que un aproximado de 3.500 licencias por personas que conducen imprudentemente en la vía pública, de manera imprudente, cabe mencionar, sin la autorización de las autoridades competentes. Se maneja también que son aproximadamente 2.000 vehículos que están decomisados. ¿Y cuánto es el tiempo que tiene que esperar la persona para que se le sea devuelto? Sí, recordemos que la Policía Nacional y las autoridades de Sinajer extienden el salvoconducto respectivo a aquellas personas que necesariamente trabajan en empresas y aquellas personas que básicamente llevan aquellos granos básicos a las pulperías, a esos lugares donde las personas pueden acceder. Entonces, todas aquellas personas que no justifican el desplazamiento de sus vehículos en la calle, entonces, esos vehículos son decomisados por un total de 15 días y se les aplicará la sesión correspondiente. Muchísimas gracias, Subinspector Dani Bardales. Compañeros, esto es lo que las actividades que está realizando esta institución para que todas aquellas personas estén ir respetando este comunicado que han brindado parte de la Policía Nacional y de Sinajer de no circular, si no, este vehículo será decomisado y también tendrán la sanción de su licencia de conducir. Si no hay más preguntas, retorno con ustedes hacia los estudios principales de Tegucigalpa.